Tomen sus asientos, por favor. Quiero que vean el siguiente cuadro. Moisés está frente al mando, al timón de millones de judíos. Millones de judíos que a pesar de ver la gloria de Dios, de ver la mano de Dios, ver su poder, cuando Moisés se aleja porque se va a estar con Dios, se hacen un becerro de oro, funden oro y se hacen un Dios pagano. Y olvidan al Dios que dividió las aguas, olvidan al Dios que hizo brotar agua de una piedra, que hizo llover codornices, que hizo llover maná. Y ahora Moisés está en una disyuntiva hablando con Dios, dice la Biblia como quien habla con su amigo. Dios está enojado con ese pueblo y no es para menos. Dios quiere erradicar al pueblo de la tierra, quitarlo, raerlo, literalmente de la faz de la tierra. Y quiere comenzar de nuevo con Moisés como hizo con Noé. Quiere comenzar una nueva raza, alguien que tenga el espíritu, el ADN de Moisés. Así que Dios le dice, mira, yo voy a destruir completamente este pueblo. No tiene sentido, no entienden nada, son cabezones. Pero voy a empezar un pueblo nuevo contigo, con tu familia, con lo que tú eres. Y Moisés entra en una serie de negociación con Dios, donde yo veo que pasa por tres niveles, de los cuales muchas iglesias pasan y nosotros ya hemos pasado por dos de esos niveles. Hoy vamos a ir al tercero. ¿Están conmigo, sí o no? Así que ajustense en los cinturones, porque será este uno de los servicios que nos llevará a un nivel donde no habíamos estado antes. En primer lugar, Moisés habla con Dios y le dice lo siguiente en Éxodo capítulo 33, versículo 12. Éxodo 33, 12, dice lo siguiente. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, pero no me has dicho, no me has declarado, ¿a quién me enviarás conmigo? Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia. En otra versión dice, sin embargo, tú me dices que yo tengo tu favor. También me has dicho que soy tu amigo, que cuento con tu favor. Ese es el primer nivel. Yo he visto libros enteros que se titulan Favor de Dios, ¿cómo tener el favor de Dios? Iglesias enteras construyen su doctrina en cuantos quieren tener el favor de Dios. Yo quiero tener el favor de Dios, todos queremos tenerlo. ¿Qué es el favor de Dios? Se lo voy a poner así. Estás en una fila, en un banco, no llegas a tiempo a retirar a los niños del colegio, si es que tienes que esperar toda esa fila, y alguien que está delante dice, hey, 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 te dejo mi lugar, a ti que estás último. ¿Qué se llama eso? Obtuve favor. Un loco de adelante me dejó pasar. Ese es el favor. El favor de Dios dice que no aceptan a hijos como el tuyo, como el mío, en ese colegio, porque es exclusivo para gente muy... Hay diversas palabras en los países, ¿no? Pero para gente muy punchy, muy nariz parada así. Y tú dices, mi hijo no va a entrar. Tú dices, mi hijo no va a entrar si se parece a mi esposo, no va a entrar. Y entran nene, que yo voy a entrar así. Y el director dice, no sé por qué, pero de pronto su hijo está aprobado. Y entra a estudiar, no sé, en ese colegio que es similar, un homónimo al Harvard del kinder. Tú dices, ¿cómo puede ser? Favor de Dios. Ahora que cuento estos ejemplos, ¿cuántos quieren el favor de Dios? Díganme amén. Pero Moisés, damas y caballeros, él no quiere solo favor, él va por más. Es de los que sufren de ambición santa. Está tocado por una doble dosis de ambición espiritual. Él posiblemente haya pertenecido a la Catedral de Cristal. Es de los que dicen, yo quiero más. ¿Cuántos quieren más? Díganme amén. Él quiere más. Y entonces va por más. Pide algo distintivo. Dice la Biblia, Éxodo 33, 15. En la misma oración, va y pide más. Él dice, ya que lo tengo a Dios acá, le pido más. Y ahora se lo voy a leer conforme la nueva versión internacional, porque me gusta cómo lo dice. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber yo y tu pueblo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes a los demás pueblos de la tierra? Él dice, no solo quiero tu favor, yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Y eso nos va a dar un sello distintivo. Si no, vamos a ser igual que los filisteos, que los amorreos, que los jebuceos y los suegraceos. Vamos a ser como todos esos pueblos que andan ahí. Que pueden tener un gran ejército, tienen favor porque les va bien, pero no tienen tu presencia. Yo quiero tu presencia. ¿Cuántos saben que en esta iglesia desde hace un tiempo dijimos, queremos tu presencia en cada servicio? Dígame amén. Mis amados, como pastor, muéstrenme en una iglesia que tenga favor y que tenga presencia de Dios y seré un pastor listo para morirme. No es cierto que los pastores si nos dan eso, favor de Dios con la gente, gente que viene y es bendecida. Y además la presencia de Dios podría morirme mañana. Pero Moisés no, Moisés quiere un tercer nivel. Moisés hace un pedido temerario. Moisés hace un pedido que ningún otro hombre jamás en toda la Biblia se atrevió a pedir, ni antes ni después que él. No hay un solo hombre que se haya atrevido a pedir lo que él va a pedir. Vean el cuadro, Moisés está allí, Dios está allí, dame tu favor, lo tienes. Ven con nosotros, no me envíes el ángel. Quiero que todos los pueblos sepan que tú estás con nosotros y eso nos dé un sello distintivo, un pin. Que diga presencia de Dios. Quiero un pin aquí. Quiero eso. Y Dios le dice, ok, voy contigo. Ahí pudo haber dicho, amén. Se terminaba la oración y escribía un libro. Pero él va por más. Él dice, hace este pedido. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Lo diré otra vez. Te ruego que me muestres tu gloria. La quiero ver. No, no, no me oyeron bien. Te ruego que me muestres tu gloria. La quiero ver. Aleluya. Si yo no les dijera lo que él pidió antes, ustedes estarán pensando que él está pidiendo más presencia. No. Ya Dios le dijo, mi presencia va contigo. Él ahora la quiere ver. Ya tiene la presencia, tiene el favor, pero a él no le alcanza. Él tiene el saber que Dios está. La mano de Dios, él quiere su rostro, él lo quiere ver. Te ruego que me muestres tu gloria. Yo creo que porque él hablaba con Dios, como dice la Biblia, como si fuese un amigo que se atrevió a pedir algo así. Él dice, te ruego que te muestres, quiero ver tu gloria. ¿Por qué está pidiendo eso? Primero porque él sabía que en algún punto se había ganado el derecho a pedir eso. Porque para pedir que te muestre Dios su gloria, te tienes que ganar el derecho. ¿Saben cómo se ganó el derecho Moisés? Cuando Dios le dijo, Moisés, mi presencia va a estar contigo, voy a empezar una nación de nuevo contigo, voy a matar a todo el pueblo. Y le dijo, no, si tú no salvas al pueblo, a mí también me matas. Ráeme del libro de la vida. Quítame, dice la vida que dijo literalmente, si tú no perdonas el pecado del pueblo, quítame. Ráeme, arráncame del libro que has escrito, yo también quiero ser borrado junto con ellos. ¿Quieres conmover a Dios? Involúcrate con las almas hasta la muerte y lograrás o estarás a punto de que él quiera mostrarte su gloria. Cuando tienes carga por las almas, como realmente lo tuvo Moisés, diciendo, no, 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 no. ¿Los perdonas a ellos o yo me muero con ellos? Dios, Dios nunca levantará una iglesia donde no haya gente o donde no haya por lo menos un pastor que diga, o traes un avivamiento o dejo de predicar y me muero aquí mismo. Yo quiero mover del espíritu aquí. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren la presencia aquí hoy? ¿Cuántos tienen desesperación por la gloria de Dios? Dígame amén. Alguien se acercó al doctor Cho en Corea y le dijo, ¿qué significa estar desesperado por su presencia? Y él le dijo, ven y te lo mostraré y lo llevó a un río. Le dijo, métete conmigo y cuando el río, cuando el agua llegaba por la cintura, el predicador metió al muchacho bajo el agua y lo dejó un rato. Y el otro empezó a querer salir y él lo dejó un rato y un rato y él pensó el que estaba abajo. Le pregunté cómo estar desesperado por la presencia de Dios, no que me mate. Pero el pastor lo dejó un rato y cuando ya vio que realmente se le estaba por morir, lo sacó. Y el otro dijo, ¿por qué me hizo eso? Y le dijo, cuando estabas allí abajo, solo pensabas una cosa. No tenía dos pensamientos, ni tres, ni cuatro. Estoy seguro que no pensabas qué tenías que hacer el lunes. No estabas pensando qué hacer mañana, ni qué ropa te ibas a poner, ni qué ibas a comer luego del servicio. Solo pensabas una cosa, respirar. Solo una cosa. Estabas tan desesperado que solo querías vivir. ¿Es así? Sí, cuando sientas la misma sensación por la gloria de Dios, entonces la verás. Cuando sientas la desesperación por la presencia, como si necesitaras el aire bajo el océano, entonces realmente lo tendrás. ¿Están conmigo todavía? Díganme, amén. Moisés dice, yo quiero ver tu gloria. ¿Cómo se ganó el derecho? Él tenía carga por las almas. Dios dijo, tengo un socio en él. No es uno que dice, bueno, que se muera. Él no era un Jonás. Él tenía la carga. Es tu pueblo. Pero yo estoy dispuesto a morir también por ellos. En segundo lugar, antes de pedir ver la gloria, Moisés le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu camino. Dime cuál es el GPS. Yo obedezco. No puedes pretender ver su gloria si no obedeces primero, si no sigues su camino primero. Aunque duela. Aunque no entiendas. Un día terminas de comprar tu casa y dices, wow, la voy a disfrutar. Dios dice, véndela. Te llevo a otro lado. Yo estuve en esa estación de la vida. Sé lo que es. Señor, usa el sentido común. Véndela. Y a veces, véndela mal. Porque no te da tiempo el Señor para hacer un gran negocio. Muéstrame tu camino. Ay, me quiero casar, me quiero casar. Cuidado, ese hombre no te bendecirá. Te robará la unción. Te drenará tu espiritualidad. Ay, es que lo amo. Pero te robará lo que tienes. He visto a la gente querer pretender su gloria. Y no son dignos de seguir su camino. No son obedientes. Gente que no puede seguir ni la instrucción de un jefe de líderes. Y quiere ser hombre de Dios. Gente que no puede seguir la instrucción de cuidar un baño. Y quiere conmover las naciones. En eso la Biblia habla. Sé fiel en lo poco. Y en mucho, sobre mucho te pondré. Obedece en lo poco. Pero si tú no obedeces en el silencio. Cuando Dios habla como una suave polilla. Como un insecto. Como dice Ageo. ¿Cómo vas a obedecer ante una multitud? ¿Cómo vas a obedecer cuando Dios te entregue las naciones? Él te probará con lo poco. Y Moisés dijo, muéstrame tu camino. Dime por dónde ir. Eso es lo que primero oró. Y yo le dije, ok, te mostraré. Será el GPS. Mi presencia irá contigo. Bueno, entonces, si yo tengo carga por el pueblo. Si quiero que me muestres el camino. Ahora me toca. Muéstrame la gloria. Dios le muestra la gloria a Moisés. Se la muestra. En tres partes. O tres. Se desprenden tres cosas. Le muestra su gloria. La manifestación de su gloria. La ocultación de su gloria. Y un escudo de la gloria. Dios le dice, Moisés, ok. Yo te voy a mostrar mi gloria. ¿Y qué creen ustedes que le mostró? Le muestra su bondad. Le dice, Moisés. Voy a pasar todo mi bien delante de ti. Todo mi bien. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Eso es lo que le dice Dios. Voy a pasar toda mi bondad delante tuyo. Pero luego dice, tendré misericordia con el que quiero tener misericordia. Dios le dice, te voy a mostrar dos atributos. Mi bondad y mi soberanía. ¿Saben lo que es la soberanía? Hago lo que se me antoja. Porque soy soberano. ¿Sí o no? ¿Me siguen? ¿Sí o no? Soy bueno, pero no te confundas. ¿Le han dicho a los hijos alguna vez eso? Yo soy buena, madre, pero no te confundas. No soy estúpida. Soy buena, pero no me tomes de tonta. ¿Le han dicho eso o lo hemos dicho nosotros con Liliana nada más? No te abuses. Tienes un papá bueno, le digo a mis hijos. Kevin, tienes un papá bueno. Pero no soy tampoco un tonto. Eso es lo que Dios está diciendo. Todo mi bien pasa delante tuyo, pero recuerda. Tendré misericordia con el que quiera tener misericordia. Eso es lo que yo llamo la injusticia de Dios desde el punto de vista humano. Un día Dios, el Señor dijo, Jesucristo dijo, había un dueño de una viña y contrató uno desde la mañana y otro desde el mediodía y otro de la tarde y otro a la última hora del día. Y a los que contrató últimos les pagó lo mismo que a los que trabajaron todo el día. Díganme si hay algo más escandalosamente injusto que eso. Eso va en contra del capitalismo, va en contra de la línea empresarial, va en contra del sentido común de una compañía. ¿Cómo le voy a pagar a un tipo que trabajó, que vino a las cinco de la tarde hasta las seis? Lo mismo que el que está de las ocho de la mañana. Pero no hay quien le diga al dueño de la viña, ¿qué haces? Porque yo soy bueno con quien se me antoja ser bueno. Y hace poco escuchaba a alguien decir, nosotros estamos aquí en California hace 30 años pastoreando. No me vengan a decir que este viene de Argentina y habla de un avivamiento, si recién acaba de llegar. Es que Dios es así, Dios es soberano y Dios hace lo que quiere. Y Dios dice, soy bueno con el que quiero ser bueno. ¡Aleluya! Segundo, una ocultación de su gloria. Primero se la manifiesta, pero después dice Dios, hoy, es que si ves mi gloria completa te vas a morir. Porque ningún hombre puede verme y permanecer vivo por mi santidad, por lo que yo soy. Te tengo que ocultar algo. Yo anoté una frase que me pareció extraordinaria. Cuando Dios le dijo, no podrás ver mi rostro porque no habrá hombre que lo vea y vivirá. Hubo tanto amor en esa ocultación como en la manifestación. Cuando Dios no te dice nada, se calla. Tienes tanto favor como cuando Dios te revela algo. Hay gente acá dolida porque dice, Dios no me está contestando y creen que Dios los hizo a un lado. Dios te oculta cosas que todavía no estás preparado para recibir. Muchas de las cosas que yo pedí de jovencito, si Dios me las hubiese dado, hoy no estoy acá. Muchas de las mujeres que yo pedí casarme, si Dios me las hubiese dado, hoy no estaría acá. Muchos de los trabajos que yo pedí de Dios, bendíceme, hazme gerente, súbeme hasta el puerto más alto. Y Dios dijo, no, y me ocultó la promoción. No estaría hoy acá. Yo digo, gracias a Dios. ¿Cómo haces tú para discernir, Señor, a qué oración hacerle caso y a cuál no darle bolilla? ¿Cómo hace Dios? Porque si no haríamos como Jim Carrey en la película Todopoderoso, sí a todo, sí a todo, sí a todo, sí a todo, sí a todo. Dios no te va a dar todo el dinero que quieres ganar porque Él sabe que aún no estás listo. Y sabe Dios que de este modo todos los días vas a su presencia. Señor, dame un millón de dólares. No, lo que tú estás pidiendo es no tener que venir acá todos los días. En cuanto te doy un millón de dólares, si tú ahora, ahora, no teniendo un millón de dólares, oras una vez por semana. Si te doy un millón de dólares, te pierdo. Y prefiero tenerte con lo justo, pero sabiendo que vienes a mi presencia todos los días. Eso es un Padre que prioriza, que sabe lo que necesitas. ¿Sí o no? No es que cuando Dios no te da es porque no quiere o porque no tiene, porque no es tu momento. Yo voy con mis hijos y entramos a Best Buy y ellos se quieren comprar todo, todos los jueguitos que hay por haber. ¿Y quieres que los lleve a la casa de Bill Gay? A ver si sacó un jueguito nuevo a la casa de cuando estaba Steve Hubs. A ver si estaba inventando algo para también tenerlo. Porque papá, salió el martes y hoy es jueves y no lo tengo. ¿Les ha pasado eso con sus hijos? Bendito Estados Unidos, bienvenido a los Estados Unidos de América. En nuestros países esperábamos siete años y medio para ver una película que se estrenaba acá. Cuando Rambo llegaba allá, acá iba por el Rambo 42, nosotros estábamos viendo el primero allá. Y aprendí a decir, no, no es el tiempo, no te va a hacer bien. No es el momento, no es el momento, no es el tiempo. Cuando Dios te oculta algo, cuando algo no, no, cuando no ves su rostro, confórmate con lo que ves. La Biblia dice que Moisés vio las espaldas de Dios. Lo que quiso decir Moisés en la forma de hablar de los hebreos era que vio posiblemente su túnica, las espaldas de un rey. Lo que hizo Dios es pasar y le dejó ver su túnica. Yo me conformaría con un dedo. Pero la túnica solo vio las espaldas de Dios. Una ocultación, no vio más. Pero eso le sirvió a Moisés hasta que tuvo que partir. Yo podría vivir con eso. ¿Cuántos quisieran ver hoy las espaldas de Dios? Imagínense, yo vivo pensando cómo serán sus ojos cuando me vea. No hay un solo día que no me pregunte cómo van a brillar sus ojos cuando me vea llegar al cielo. Y yo llegaré como un soldado que viene de la guerra, tiraré mi mochila y le dirá. Y luego correré como Forrest Gump. Iré hasta él y yo sé que él se va a sonreír. Siempre me imagino ese cuadro. Cuando no puedo dormir de noche, yo no puedo contar ovejas porque los veo a ustedes. Entonces lo que yo hago es imaginarme cómo será ese día. Y solo con imaginarme ese día me ayuda a pararme firme. Me siento como el soldado que regresa y corre. Me siento como esa última escena de la película Gladiador, donde él va tocando los campos de maíz. Y mientras que va caminando se acerca a su esposa y su hijo que ya habían muerto antes y lo están esperando. Yo me siento así, esa será mi llegada a casa. ¿Sueñan con su llegada a casa? Es maravilloso. Ahora imagínense si hay una premier, un adelanto, si Dios te permite ver su gloria. Te la tiene que ocultar porque no podrías resistirla. Pero en tercer lugar, él te escuda. Le dice Moisés, métete en la hendidura de esa piedra. Entonces podrás ver mi gloria. Lo que Dios hace con Moisés es, no te quedes ahí porque te vas a morir. ¿Quieres ver un poco de mí? Ocúltate tras la piedra. Y entonces Moisés dice, como un niño, ¿aquí está bien? No, más. ¿Aquí? Más. ¿Aquí? Todavía te veo. Ahora, baja la miracabeza. Ahora, más. Yo pasaré, pero quédate ahí, en la piedra. Pablo dice que la roca, la piedra, es Jesucristo. Y lo que está haciendo Dios es mostrar un cuadro de cómo podemos acercarnos a Dios. Solo podemos acercarnos a través de Jesucristo. Solo tenemos que, podemos acercarnos a Él si logramos que Él vea a Cristo en ti. Miren, vení Kevin. Nunca se van a olvidar de esto. Vení Kevin. ¿Qué venís? Uno de mis hijos. Vení Eduardo, por favor. Yo voy a intentar golpearte. De hecho, tengo ganas. Yo quiero que uses de escudo a Kevin. ¿Sí? Yo estoy enojado contigo, pero yo quiero golpearte. Si no lo usas de escudo, te voy a golpear en serio. ¿Sí? No es una representación. Yo me quitaría los lentes. Aparte es lindo. Porque si esto ocurre de verdad, Él me noquea. Pero como soy el pastor, no me puede tocar. Voy a intentar noquearte. Y yo quiero que uses a Kevin como escudo. ¿Sí? Entonces voy a exterminarte, Eduardo, porque eres tan cabezón. Duro, duro. Mando a mi siervo al monte para darle las tablas de la ley. Y cuando baja, están adorando a un Dios pequeño. Lo quiero borrar de la faz de la tierra. Así que eso es lo que voy a hacer contigo y con todos los que son como tú. Lo voy a... Usalo así. Así te voy a matar. Usalo como escudo. Usalo como escudo de verdad. Esto es un escudo. Usalo como escudo. Esto es un escudo. Usalo como escudo. Usalo como escudo. Usalo como escudo. Vamos. Vamos. Usalo como escudo. Vamos. Corre, corre, corre. Usalo como escudo. Usalo como... Lo que yo digo es no puedo tocar a Eduardo. Saca a mi hijo de ahí. Si pones a mi hijo, no te puedo tocar. Porque cuando te quiero ver a ti, lo que veo es a mi hijo. Y no quiero hacerle daño a mi hijo. Dios dice, si tú pones a Cristo, la roca, yo no te podría hacer nada. Por amor a Él. Por amor a mi hijo. Gracias. Aleluya. ¿Cuánto entienden eso? Díganme. Amén. Dos hermanos de sangre se odiaban a causa de un mal negocio. Uno de ellos había estafado al otro. Y uno de estos hermanos dijo, si veo a mi hermano de sangre, lo mataré. Literalmente voy a ir a la cárcel, pero lo saco del mundo. No parece tener mi sangre. Y se enemistaron cuando tenían veintitantos años. A los 70 años, a los 70 años, en una esquina se encuentran el hermano que había cometido el error y el que quería matarlo por casi 40 años. Dejaré que él se los cuente. Él lo cuenta con estas palabras. El hermano que quería matar al otro. Dice, mastiqué odio durante 40 años. Dios, odiaba a mi hermano. La imagen que tenía de él es cuando era joven. Porque no lo volví a ver. No lo vi envejecer. No vi sus hijos. No conocí a mi sobrino. No fui a sus fiestas. No fui cuando su hija se casó. No estuve en el funeral de su suegra. No estuve allí cuando sus hijos se graduaron. Solamente me quedé con el odio de la última vez que lo vi en aquella oficina donde me estafó. Y dije, eres una maldición. Te mataré si te vuelvo a ver. Y ahora somos dos hombres de 70 y tantos años. Viejos los dos. Y me lo encuentro doblando una esquina. Pensé en ese día toda mi vida. Y dije, cuando lo vea lo mataré. Pero ¿saben qué me ocurrió? Mi hermano tenía los rasgos de mi padre. Mi hermano se parecía a mi papá. Yo tenía la imagen de él cuando joven. Pero no supe cómo se puso cuando envejeció. Y vi en la cara de mi enemigo al padre. A mi papá. Y cuando vi a mi padre en la cara de mi enemigo. Mi enemigo volvió a ser mi hermano. Y lo abracé. Porque no pude maltratar a alguien que se parecía tanto a mi papá. Fue lo más cercano a mi papá. Y lo abracé. Eso es lo que el Señor quiere que hagas ahora. Cuando ves su gloria. La Biblia dice que Moisés baja del monte. Y la gloria se le reflejaba. Y la gente al ver al padre en la cara de Moisés. Tuvieron temor. Tuvieron temor. Y valentía como en el caso de Josué y Caleb. Para conquistar lo que tenían que conquistar. Si logramos que la gloria de Dios pase hoy en este servicio. Vuelva a pasar a las 4 de la tarde. La gente verá al padre en tu rostro. Los que te odiaban verán al padre en tu rostro. Y va a ocurrir algo increíble. Van a decir. Mira, no sé dónde vas. Si vas a un spa. Si haces yoga. Si vas con un sanador. Con un cura. Pero donde quiera que vayas. Yo quiero ir. Porque hay algo en tu rostro. Hay un brillo especial. Eso no lo produce la presencia de Dios. Eso no lo produce a su favor. Lo produce cuando Él te muestra su gloria. ¿Quieres que te muestre su gloria hoy? Una vez, siendo niño. Conocí una refinería. No sé si alguna vez la vieron en persona. Lo que es una refinería. Es una tremenda fábrica. Más bien, más que una fábrica. Es una jungla de válvulas. De pistones. De caños. Tubos, generadores, bombas. ¿Y qué hace? Refina. O sea, lo que hace es purifica. Ya sea sustancias químicas. Gasolina. Perfumes. Aceite. Petróleo. Lo que hace es tomar lo que sea. La basura queda. Y pasa lo bueno. Lo que vamos a consumir. O lo que necesita un automóvil. O lo que necesita un aceite de cocina. O sea, únicamente queda lo puro. Y cuando el Señor habla de nuestro corazón. O habla de nuestra mente. Se está refiriendo a una suerte de aparato de refinería. Nosotros deberíamos refinar todo lo que nos viene a la mente. Todo lo que vivimos de lunes a viernes. O de lunes a sábado. O de lunes a domingo. Porque también vienen malos pensamientos durante el domingo. Deberíamos tener una suerte de refinería. Algo que deje pasar. Deje todo lo malo. Todo lo que no es justo. Lo que no es puro. Lo que nos ensucia. Cuando uno va a internet. Va a encontrarse que hay mucha basura. Pero que también internet es un arma extraordinaria. Es una herramienta genial para hacer cosas. Cuando uno va a la televisión. Uno puede encontrar mucha basura. O ver un partido de fútbol. Y disfrutarlo en familia. Ver un partido de Argentina. Ganando y ganando y ganando. Como siempre. Pero lo cierto. Más allá de toda broma. Que nuestra mente debería ser una refinería. Un sitio donde los pensamientos que no nos bendicen. Quedan afuera. Y solo lo puro permanece. Entonces yo quiero que ustedes lean conmigo. Mateo capítulo 15. El versículo 18. Deben haber oído esto en más de una ocasión. Pero de igual modo quiero que lo leamos juntos. Y repasemos esto que nos va a llevar a hablar. O a pensar. ¿Cómo se vive teniendo un centinela en la mente? Dice Mateo 15.18. No lo dice Mateo sino que lo está diciendo el Señor. Mateo simplemente lo transcribe. Dice. Porque lo que sale de la boca. Del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios. Los adulterios. Las fornicaciones. Los hurtos. Los falsos testimonios. Las blasfemias. Lucas 6.45. Muy cerca donde ustedes están. Ahí en San Mateo. Dice. Porque de la abundancia del corazón. Y esto casi no hay que leerlo. ¿Cuántos saben lo que sigue? De la abundancia del corazón. ¿Qué habla? La boca. De lo que hay en el corazón. Habla la boca. Ahora présteme atención por favor. Ahora cuando Jesús habla. De la abundancia del corazón. Habla la boca. Pensamos que tiene que ver con los sentimientos. Porque tenemos otra cultura. Para los hebreos el corazón era la mente. Para los hebreos el corazón era lo que uno pensaba. Eso era el corazón. Lo que uno decidía. Lo que uno pensaba. Era la fe. La voluntad. Las decisiones. Entonces para eso tenía un peso. Como si el Señor dijera. De la abundancia de la mente. De lo que hay en la cabeza. Es lo que les va a salir por la boca. De hecho que la Biblia dice en Proverbios 4.23. Sobre toda cosa guardada. Guarda el corazón. Porque del man a la vida. Y ustedes piensan. Lógicamente si el corazón no me late. No voy a vivir. Pero hay una versión que dice. La misma. Del mismo episodio bíblico. De Proverbios 4.23. Hay una versión que dice. Ten cuidado con lo que piensas. Porque tus pensamientos gobiernan la vida. ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? O sea. Lo que uno piensa. Es lo que uno va a decidir. Somos el resultado de los pensamientos. Jesús sabía eso. Y dijo. De la abundancia de los pensamientos. De la abundancia de lo que tengas en la cabeza. Habla la boca. Cuando una persona es negativa. Cuando su cerebro es negativo. Cuando ve todo lo oscuro. Y entonces cuando uno le dice buenos días. Dice. ¿Qué van a hacer buenos días si está por llover? Porque ya tiene la cabeza así. Tiene la predisposición a ser negativo. Y uno no puede luchar con una mentalidad negativa. No hay manera. A menos que uno cambie. Como dice la Biblia. El espíritu de la mente. Por eso el Señor decía. De la abundancia del corazón abra la boca. Los jóvenes que están aquí presentes. O los que nos miran por televisión. De cualquier parte del mundo. Si consumen Facebook. El 90% de su día. Eso es lo que va a fluir. No podemos sacar frases de contexto. De la Biblia decir Dios pondrá palabras en mi boca. Dios no pone palabras en la boca. Sino usa primero tu depósito. Yo lo digo siempre. Si yo consumo pornografía. Tendré lujuria para dar. Si consumo mucho fútbol. Todo el tiempo. Y es lo único que hablo. Eso es lo que voy a hablar. Cuando una persona habla negativamente. Cuando una persona maltrata. Cuando una persona es arisca. O es grosera. No es porque tiene necesariamente un mal día. Hay personas que son groseras todo el tiempo. Hasta la forma de saludar. Uno le dice buenas tardes. Ahora, ¿por qué es grosera? Porque su mente está llena de groserías. Porque su mente, su corazón está contaminado. Y entonces lo que sale por la boca. Es simplemente lo que está todo el tiempo en su cabeza. Entonces normalmente nosotros. Cuando decimos. Si yo tengo un problema con mi corazón o con mi mente. Tratamos de cambiar el exterior. En vez de cambiar el interior. Dice la Biblia. O dijo Jesús. Dichosos los de corazón limpio. Porque ellos verán a Dios. Dichosos los que tienen un corazón limpio. Ustedes dirán. Yo pensé que primero venía Dios. Y después me limpiaba el corazón. No. Dichosos los de corazón limpio. Porque entonces verán a Dios. Entonces, ¿cómo es esto? Limpio el corazón. Primero, limpia tu depósito. Limpia toda la basura que entra. Para que puedas ver a Dios. Y Él pueda terminar de refinar tu corazón. Tu interior. Pero uno tiene que limpiar en lo posible. En lo humanamente posible. ¿Me están siguiendo, sí o no? Una vez mis padres, hace muchos años. Nos íbamos todos de viaje. Era un viaje donde íbamos a estar una semana. O un poco más. En la costa de Buenos Aires. Era una de las pocas veces que nos íbamos de vacaciones. Y la costumbre en Buenos Aires en aquellos años era desenchufar todos los electrodomésticos a causa de las tormentas eléctricas. Y estábamos todos arriba del auto. Y mi mamá dijo, yo no me acuerdo si desenchufé la televisión. Entonces yo dije, yo lo hago. Y yo bajé. Tendría 10, 11 años. Y fui a desenchufar la televisión. Y de paso dije, que no haya nada más enchufado. E hice una de más que no me pidieron. Desenchufé la nevera. Y subí al auto y mi mamá dijo, ¿desenchufaste todo? Sí, todo tranquilo. Y no di detalles. Yo no sabía. Una semana después, la nevera llena de carne. Con el calor de Buenos Aires. Cuando llegamos acá, sabía uno el olor extraño. No sabíamos bien de qué. Pensamos que era de la esquina, que siempre ahí tiraban basura. Hasta que mi mamá abrió la nevera. Y de adentro, literalmente, estaba Godzilla muerto. La carne. La leche. Una pudredumbre. Era un olor espantoso. Era como entrar a una morgue. Eso era horrible. Una semana de calor con la nevera desenchufada. Y entonces mi madre dijo, ¿quién desenchufó esto? Yo me tuve que confesar culpable porque con la vieja no había manera de negociar. Mi mamá tenía una puntería, agarraba la escoba así, hacía. Y uno corría, corría, corría y esa escoba era teledirigida. Porque te hacía así, pac, acá en la nuca y caías. ¿Verdad? Tenía una puntería así. Era una lanzadora de béisbol y te pegaba la escoba y era teledirigida. Porque yo a veces hacía así, hacía así, hacía así y la escoba te agarraba y te tocaba. No se dialogaba antes con los hijos. Antes no se dialogaba, no había dialogado, era la escoba teledirigida. Y yo sabía que la vieja entró en un escobazo, me confesé culpable y la mamá dijo, vas a tener que limpiar la nevera. Entonces, esto hice o pude haber hecho. Ahora entenderán por qué le digo los dos verbos. Primero la limpie bien por afuera, dije, la voy a pulir, la voy a relucir de modo que pase hasta un control de migraciones. Y la limpie, la purifiqué y dije, ahora sí está perfecta por afuera, estaba excelente. Nunca la nevera había estado tan limpia. Sin embargo, cuando la abría, el hedor era insoportable. Entonces a ese rey le dije, yo sé lo que le falta a esta nevera. Le falta vida social. Así que traje los otros electrodomésticos de la casa, hice una gran fiesta con los otros electrodomésticos. Le puse la tostadora al lado, le puse el microondas cerquita para que ella charlara y tuviera vida social y entonces se le fuera el mal olor de adentro. Ustedes dirán, ¿dónde va con esa tontería? Déjenme en avanzar. Pero la nevera, cuando abría la puerta, el hedor era insoportable. Y yo dije, yo sé, ahora por qué. Le falta glamour a la nevera. Le falta status. Así le pegué un calco, un sticker que decía Mercedes Benz. Atrás, algo que decía salvemos las ballenas. Le tiré unas gotas de colonia y dije, ahora sí, tiene status. Era la mejor nevera del barrio. Sin embargo, cuando abrí, me descompuse. Y dije, yo sé lo que le falta a esta nevera para dejar de tener mal olor. Le falta placer de alto voltaje. Así que le compré una revista que llamaba Play Refrigerador, donde vienen todas las neveras con la puerta abierta y huelen bien. Soy Marshall. Y le compré la revista y le dije, con un poco de placer, se va a sentir bien. Pero abría la puerta y el olor era insoportable. Ustedes dirán, no hiciste eso con la nevera. Claro que no. Sí hice lo primero. Sí la desenchufé e hice que la carne se pudriera. Pero no hice la tontería de limpiarla por fuera, pegarle stickers, traer los demás electrodomésticos para que tenga vida social o darle placer comprando una revista para electrodomésticos adultos. No hice eso. Sin embargo, lo hacemos en la vida real. Una mujer se siente deprimida, dice, estoy depresiva, estoy mal porque me acabo de divorciar y estoy mal porque él me engañó. ¿Qué le dice a una amiga? Ve al mall. Cámbiate el peinado. ¡Cámbiate el pelo! Y entonces ella dice, ¿en serio? Sí, se te va la depresión. Entonces ahora la depresión que tenía le suma una depresión nueva. Mira el desastre que me hizo en la cabeza. Pero eso hacen las amigas, cámbiate el exterior. Por dentro está la corrosión, lo putrefacto, pero se cambia el exterior. Un hombre tiene una aventura extra matrimonial y se siente mal, no tiene paz. No puede ver a sus hijos durmiendo de la misma manera como los veía antes. Y cuando va a la cuna siente culpa y un amigo le dice, cambia de entorno. Vete a un viaje de negocios con tu secretaria. Vas a ver que cuando sales del entorno respiras otro aire, hasta te oxigena el matrimonio. Y él lo hace y empieza a tener vida social. Y a la putrefacción le pega Mercedes Benz, salvemos las ballenas. Pero el olor sigue estando por dentro. Al cabo de una semana, como la mujer que se cambió el peinado o fue al mall, el vestido cuelga en el closet abandonado y el peinado se desarmó tan solo en la primera noche donde se acostó. Y donde el spray se la abandonó. Lo mismo pasa con el hombre, vuelve a tener la sensación de soledad luego de tener sexo promiscuo en un motel sucio y lejano de su hogar. Ahora imaginen esto. Imaginen que ustedes tienen un sentinela en la puerta de su mente a partir de ahora. Y entonces un día golpean la puerta de nuestra casa y salimos. Y es un pensamiento de baja estima que viene a golpear. Es un pensamiento respecto a tu valor personal. Es un pensamiento que dice, hola señor, yo justo pasaba por acá y vi su mente entreabierta. Y quería pasar a tomar un té con usted y decirle que usted es un vagabundo y va a morir tapado de deudas y encima le va a dejar deudas a sus hijos. Eso es lo que le quiero transmitir de todo corazón. ¿Me deja pasar? Sí, lo hace pasar. Y lo sienta en el living. No pusiste un sentinela en la puerta de tu mente. ¿Cómo ponemos un sentinela en la puerta de la mente? Recordando lo que Jesús nos dijo respecto a ese pensamiento. La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Díganme, amén. Pero como nos olvidamos de eso, Jesús puso sentinelas en la mente en la tentación del desierto. Escrito está, no tentaras al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y esas son los sentinelas que no dejan entrar el pensamiento a tu mente o no dejan entrar esa desvalorización. Vuelve a golpear la puerta y esta vez es un pensamiento adulador. ¿Qué tal, señora? Vengo a decirle que usted realmente es mucha cosa para esta iglesia. Tiene razón. Venga, venga. Pasa y siéntese en el sillón. Y dejamos pasar un pensamiento adulador. De haber tenido el escrito está, ningún no tenga un alto concepto, más alto concepto de sí mismo del que debe tener, ese pensamiento no entraría. Pero vuelve a golpear la puerta y ahora es la tentación. Y la tentación te dice, sabes, somos adultos. Y los adultos no vamos a ponernos de novios a esta altura de la vida. Podemos tener sexo entre adultos. Tú eres grande, yo soy grande, podemos manejarlo, hay atracción mutua. Después veremos cómo esto se arregla. Y tú dices, sí, cómo no. Ven, siéntate a la cama. No entra una mujer, no entra un hombre, primero entra el pensamiento que se instala en tu mente por no tener un sentinela allí. En una versión popular, el apóstol le escribe a Corintios y dice, no tengan relaciones sexuales que evaden el compromiso y la intimidad, dejándolos más solos que nunca. Los deseos sexuales son fuertes, dice Pablo. No estoy diciendo que no, pero el matrimonio es lo suficientemente fuerte como para contenerlos. En otras palabras, cierra, pon un sentinela en la puerta, de modo que ninguna tentación siquiera pueda entrar e instalarse. ¿Recuerdan lo que decía siempre el predicador Moody? Uno no puede impedir que los pájaros revoloten en la cabeza, pero ¿qué puede impedir que qué? Que hagan nido. O los pájaros siempre van a estar, pero uno tiene que impedir que hagan nido. Y déjenme que les diga un consejo de amigo, un consejo de camaradas, a los varones, a las mujeres. Sé ferozmente leal y fiel a quien lleva tu anillo. Sé ferozmente fiel. Yo sé que a ustedes no les hace falta este consejo, pero a lo mejor a alguien que nos está mirando por televisión sí. No dije sean un poco fiel, sé muy fiel, sé ferozmente fiel. No coquetees, no te quedes más tiempo del que debes quedarte, no te vistas para otra persona que no sea tu cónyuge. Sé ferozmente fiel, aunque te cueste el esfuerzo mayor al principio y después te salga como algo natural. Pero sé fiel, porque las personas que abandonaron su integridad y su ministerio y hoy viven en la miseria más espantosa espiritualmente hablando, fue porque le abrieron la puerta y no tenían un centinela en su mente. Porque dejaban entrar cualquier pensamiento y decían, bueno, yo no voy a pecar, simplemente coqueteé un poco. ¿Quién no coquetea? Y el Señor dice, cierra literalmente el compartimiento donde pueden entrar los pensamientos de tentación. No caeríamos en pecado, nadie caería en pecado, nadie entraría a pecar si tuviéramos un centinela en la puerta de la mente. ¿Cuántos van a hacer lo posible para contratar a un centinela? Un guardia en la puerta de la mente, díganme, amén. Sé ferozmente leal y le tenemos que defender la familia. Muchachas solteras, si alguien quiere tu cuerpo y te dice que es una prueba de amor o te dejará, no le entregues lo más preciado que tienes porque ese es un embustero. El día de mañana cuando se case contigo, si ahora es un caballo desbocado, que no te puede respetar, tampoco te va a respetar cuando tenga un anillo. Se va a acostar con cuantas locas se les cruce, se los prometo. Si tú le das el cuerpo ahora que eres soltera, aña es porque nos amamos. Ese muchacho te será infiel mañana. Si alguien no puede mantener su pantalón cerrado, no lo puede mantener nunca cuando sea tampoco casado. Las mujeres ansían, las mujeres de bien ansían un hombre que las respete, aunque se mueran de tentación, porque son hombres en definitiva. Pero como digo siempre, testículos también tienen los perros y eso no los hace hombres. Lo que los hace hombres, lo que nos hace hombres es estar parados sobre la roca que es Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. Ahora, nadie va por la vida y ¡oh! me acosté con una mujer y cayó en pecado. Nadie. Sino que nos permitimos pensamientos, acariciamos pensamientos impuros mirando en internet lo que no hay que mirar y cuando eso ocurre la mente ya no tiene sentinela y entra cualquier pensamiento impuro y de ahí a que termines arrojando tu unción, tu ministerio, tu santidad, por acostarte con alguien que no es tu cónyuge, hay un paso, un centímetro. Pero pastor, no va a comparar la soledad del pecado con compartirlo con otro. Es exactamente igual. ¿Qué decían nuestras viejas? Una mancha más al tigre que le hace. ¿Recuerdan eso? Hay un momento donde ya el pecado ya no molesta. Hay un momento donde al principio empieza una mentira y después de la mentira es un efecto dominó y después otra mentira para tapar esta y después el adulterio y después la fornicación y después la mentira para tapar el adulterio y después nos damos cuenta que estamos tan embarrados. Decimos, ¿cuándo ocurrió? Cuando se nos durmió el sentinela de la mente. Entonces, cuando alguien viene a mi mente y me golpea y me dice, quiero entrar, soy el orgullo, yo tengo que decir, no, no voy a dejarte entrar a mi casa. Mi casa no es mía, me la prestaron. Esto es templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? No te puedo dejar entrar. Viene otro pensamiento y dice, adulterio, quiero entrar. No te voy a dejar entrar. O sea, no entro a entrar para coquetear. Imaginen que entra a tu casa, ¿qué tal? Yo soy un ladrón, señora. También a veces violo, no siempre. A veces soy violador, según cómo nace el día. Me dejaría entrar en su casa a ver si hay posibilidad de violarla, de robar algo. Sí, 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 vamos a coquetear un poco. Pase, señor ladrón. ¿Ve algo de valioso para llevarse? Todavía no sé. Bueno, le hago un café hasta que se decide. ¿Me va a violar? Avíseme, así me preparo. Nadie hace eso. ¿Por qué coqueteamos? ¿Por qué el ser humano juega con fuego entonces? Porque no hay un sentinela en la mente. El lunes pasado les hablé a los jóvenes y les dije, les voy a dar el secreto para ser santo, el secreto para que Dios te use. El temor de Dios es el filtro. Tengo temor de perder su presencia. Y ponemos un sentinela a la mente porque hay temor de Dios. ¿Recuerdan el Salmo 23? Unges mi cabeza. ¿Recuerdan eso? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me fascina la parte donde dice, unges mi cabeza con aceite. Y uno piensa en una unción donde alguien viene y le pone un dedo acá y el aceite le chorrea por acá y le hace correr el rímel a la mujer. Ay, me ungieron con aceite. Pero cuando el salmista habla de la unción de aceite, para entender lo que significa eso deberíamos tener unas breves lecciones de ganadería hoy, que antes de culminarse las voy a dar. El pastor, el pastor de ovejas, de los animales, ungía a las ovejas por tres razones puntuales. La primera, para prevenir los insectos. La segunda, para que no se lastimaran entre sí. Y la tercera razón, porque la vida de la pradera podía causar macullones o alguna lastimadura seria que se transformaba en infección en la oveja. Entonces lo que hacía el pastor era ungir toda la cabeza de la oveja, la embadurnaba la cabeza de la oveja, cada una, una por una, porque en el desierto hay unas moscas que se instalan en la membrana blanda de la nariz de la oveja y entonces en la membrana blanda deposita huevos y esos huevos son larvas y esas larvas se transforman en gusanos que caminan hasta el cerebro de la oveja. Y no puede haber peor cosa que una oveja con gusanos en la cabeza. Los pastores, los ganaderos saben que cuando las ovejas tienen gusanos en la cabeza, se vuelven locas. Primero no comen más, no amamantan más a sus terneros, dejan de tomar agua hasta que se enloquecen tanto que golpean sus cabezas contra los árboles o las rocas, porque los gusanos le están dando vuelta dentro de la cabeza por una mosca. Un insecto nos puede fastidiar a nosotros, pero puede matar a una oveja. Entonces lo que hace el pastor es llenarle la nariz, la boca, la trompa y toda la cabeza, las orejas, para que las moscas sintiendo ese olor, ese repelente que produce el aceite, no depositen sus huevos y eso se transforma en larvas y las larvas en gusanos y no se vayan a la mente. La segunda razón es porque cuando llega la época de celo en las ovejas del apareamiento, siempre hay un ternero que mira a una oveja y le dice, te quiero nena. Y empieza el cortejo del ternero hacia la oveja, pero siempre hay dos o tres pretendientes por una misma oveja, más o menos como en la Catedral de Cristal. Creo que no sé si es al revés, pero en fin. La cosa es que siempre hay dos o tres pretendientes y esos pretendientes empiezan a pegarse topetazos con los cuernos hasta lastimarse y se lastiman no gravemente, pero se producen infecciones y pueden morir. Entonces les unge los cuernos para que cuando se vayan a pelear por la muchacha del barrio, no se lastimen y resbalen. Entonces ellos se quieren pelear, pero parecen dos tonzos peleándose porque se resbalan. No saben que el aceite no les deja pelear. Y la tercera razón es la vida de la pradera. La vida de la pradera produce espinas encarnadas, produce lastimaduras, cosas que pueden lastimar a la oveja y transformarla, insisto, en una infección el día de mañana. Por eso el Señor cuando hace la metáfora de unges mi cabeza, Señor, cuando el salmista dice unges mi cabeza con aceite, está diciendo me unges la mente para que las moscas no pongan larvas ni gusanos que me pudran el cerebro. Porque cuando yo tengo el cerebro podrido, el corazón lleno de putrefacción como mi nevera, me voy a andar por la vida pegando topetazos con el resto de la gente, peleándome con todo el mundo. Cuando vean a alguien que ladra a todo el mundo, que groseramente habla mal de todo el mundo, que insulta a todo el mundo, no digan tuve una mala infancia, tiene gusanos en la mente y por eso se pega topetazos con todo el mundo. Y el aceite de la unción, además, elimina cualquier lastimadura que nos produzca la pradera. La pradera es la vida real. Vive lo suficiente en esta vida y tendrás lastimaduras. Y necesitamos la unción, el aceite, para que nos limpien las heridas. Cuando te encuentres con un ungido, tus cuernos quedarán llenos de aceite. Ahora, si todos estamos ungidos, no habrá problema, no habrá crisis, no habrá situaciones donde estemos chocándonos, porque la gloria de Dios está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Díganme. ¡A ver! Y los malos pensamientos también están sobre mí, como ustedes. No es que hay un nivel espiritual donde ya no hay más tentación. El Señor fue tentado. Pero el aceite hace que las moscas sean espantadas. Todas las mañanas le digo, Señor, unge mi cabeza con aceite, úngela. Les hablo a los que dicen, no me invitaron a esa fiesta, me dejaron fuera del grupo. Les hablo a los que dicen, no tuve la beca, no me incluyeron en la lista, no me dieron el trabajo. Mi esposo no se da cuenta de nada, del peinado, no es sensible, no se da cuenta de lo que yo estoy pasando. El vecino no nota el desorden de su patio. Lo que sea que te preocupe esta semana, la Biblia dice, Él nos hizo pueblos suyos homos y ovejas de su prado. Yo puedo ayudarte a entender a Dios. Yo puedo conducirte a Dios. ¿Y cómo quisiera tener la facultad para ungirte? Pero la Biblia no dice, el Señor es mi pastor. Y el pastor de la iglesia te ungirá con aceite. Dice, tú me ungirás con aceite. Solo el Señor le llama a cada oveja. Para ser ungido, las ovejitas tienen que agachar la cabeza. Las ovejas no saben cómo funciona el aceite. No saben esto de las moscas, de las larvas, de los cuernos que resbalan. Lo que saben es que cuando agachan la cabeza delante del gran pastor, ya no se vuelven locas, ya los gusanos en la mente no estarán allí. No habrá gusanos en el corazón. Es lo único que tiene que saber la oveja. No necesita más información. ¿Quieres quitar los gusanos del corazón? ¿Quieres abrir la nevera y que haya un olor agradable? Hoy es el día. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a pedir que el Señor purifique nuestra mente. Purifique nuestro corazón.